Para mí usted es la mujer más hermosa del planeta Para mí usted es la mujer más hermosa del planeta Es mi reina, mi princesa, le juro que no hay otra Porque usted es la que enciende mis controles De los pies a la cabeza Me imagino tantas cosas con usted, no más al verla ¿En qué saber? Que me gusta, que me encanta y me fascina Su cuerpo, su cinturita, más de lo que se imagina Su elegancia y distinción la hacen divina Es coqueta y es tan linda Y su boca angelical me atrapó con su sonrisa Es la hora ideal Es la chance de robarte un tierno beso Y sacar todas mis ganas De tocar todo tu cuerpo Mis deseos en la cama Cada día son más intensos Gozarte a cada momento Igual como yo te sueño Lentamente y poder parar el tiempo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Que me gusta, que me encanta y me fascina Su cuerpo, su cinturita, más de lo que se imagina Su elegancia y distinción la hacen divina Es coqueta y es tan linda Y su boca angelical me atrapó con su sonrisa Es la hora ideal Es la chance de robarte un tierno beso Y sacar todas mis ganas De tocar todo tu cuerpo Mis deseos en la cama Cada día son más inmensos Gozarte a cada momento Igual como yo te sueño Lentamente y poder parar el tiempo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Gracias por ver el video.